Se van a burlar de mí, pero en el infierno. Por favor, dispara, Rafael. Dispara para ver si por lo menos tengo un poquito de paz. A ti no te voy a matar. Voy a matar a este desgraciado. No, Rafael. No, por favor. Mamá, apártate. Rafael, por favor, tú no puedes acabar con la vida de tu propio hijo. Mamá. Vamos a ver si es tan cobarde dispararle a un hombre que no tiene armas. El mayor acto de cobardía que puedes tener es caer en la bebida. Discúlpame, Rocío, pero no me siento bien. Y esto es lo único que me ayuda. ¿Y los demás? La gente que te quiere, que te necesita. Que depende de ti, ¿qué? ¿Hablas de ti? No. Hablo de la gente que te necesita. Me lo imaginaba. La gente del pueblo. Necesitan un médico. Y sobre todo el hijo que estás esperando. Rocío, ¿qué estás diciendo? No lo puedo creer, José María. Está bien que te sientas mal porque Inés te dejó plantado en la iglesia. Pero es tu hijo. Estás esperando un bebé. Recapacita. Esos sobresaltos no le hacen nada bien a ese niño que está esperando, señora. Sí, pero ¿qué hago, Luisa? ¿Qué se supone que haga? Mariano me tiene por un lado presionada y por el otro lado amenazada. ¿Qué hago? Usted debería hablar bien claro con Sacramento para que la saque de aquí. Sí, Luisa, perfecto. Lo máximo. Me voy con Sacramento y un día para otro aparece Mariano en un cuarto y lo mata. Señora, yo solo le digo que usted tiene que buscar una solución porque así no puede seguir. Va a terminar perdiendo el bebé. Ay, Luisa. Estébate, estébate, estébate. Ay, si tienes contracciones. Son muy fuertes, son muy fuertes, son muy fuertes. Sí, ve, se lo dije, señora. Respire, respire profundo. Sí, cálmese. Señora, por Dios, tiene que controlarse porque el señor de embarazo va a terminar en tragedia. Estos son los mejores caballos de toda la zona. Bueno, la verdad a mí no me interesa que sea el mejor, sino que me pueda ganar una carrera. Ah, pero una cosa sí la advierto. El mejor es el más caro, señor alcalde. ¿Usted piensa que no tengo dinero? ¿Y sabe qué es lo más importante? Es una buena inversión. La inversión no me interesa. A mí realmente lo que me interesa es el estatus, la posición, el respeto. Porque cuando uno tiene resueltos lo del dinero, uno hace lo que se le ha regalado a la gana. Ya veo. Señores, los invito a tomar un trago. Y ustedes también, bellas damas. Camina a ver. ¿Se da cuenta de lo que le digo, gobernador? Mariano es tan algo grande. El derroche de dinero es una grosería. Tienes razón que Sara. Y cuando el derroche con usted dice es tanto como el que hace Mariano que tiene un sueldo modesto, solo hay una respuesta. Gracias por hacerme entrar en razón, Sara. Hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto, papá? Yo juraría que tú pensabas que lo correcto para mí era estar muerto. No para ti, para todos. Sí, para ti siempre es mejor que alguien muera. Pero yo no te voy a matar, Abel. Tú solito te vas a encargar. Ya déjalo en paz, Rafael. No me defiendas, Flor. Mira qué chistoso. Que rodees de prostitutas. Yo creo que es una prueba de que si eres mi hijo. Rafael, por favor. Las dos mujeres, las dos mujeres que he amado en mi vida. De una saliste y en la otra quieres entrar. Estás miserable. Tienes buen futuro aquí. De chulo. Junte unas cadenitas de oro. Camina por la ciudad. Flor, no te vayas. No, no. Quiero que me cuelga. Ya basta. Es el único que se va, Rafael. Sí, yo me voy a ir. Te quiero hacer una pregunta. ¿Te da asco acostarte con mi hijo? ¿De ti no te da asco acostarte con una mujer diferente cada noche? No es que la prostituta era yo. ¡Dije basta! No, no basta. A mí nadie me dice hasta dónde llegar. Déjame decirte que yo soy la que me voy, pero a mí no me da pena reconocer quién soy una mujer que se vende a una prostituta a mucha honra. Y a mí nadie me lleva, gracias. Esto no va a terminar nada bien. ¡Alicia! Adelardo casi me mató de un susto. Qué pela molestarte, pero estoy un poco nervioso y necesito hablar contigo. ¿De qué? Es que yo no me como el cuento ese de que Enrique se fue a la capital. Dime la verdad que le pasó. Le hiciste lo mismo que a Diego. ¿Le hiciste? ¿Cómo es si usted piensa que yo le hice algo a Diego? ¿Que le haría algo a Enrique? Bueno, como ahora tú estás por encima de Johnny y estás ganando mucho dinero, me supongo que... que todo el mundo te estorba. Yo no puedo creer que usted piense que le haría algo a Enrique. Maricia, yo... Maricia, yo quiero pedirte un favor. Hemos sido buenos amigos y yo quiero pedirte que... ¿Qué pasa, Maricia? ¿Este baboso te está molestando? Porque si es así, me das la orden y yo te lo quito de encima. Si me quedo contigo hasta el final no es porque seas la mejor, ¿o sí? Pirueta, ya es bastante difícil bailar normal. Se baila como marionetas. Los shows son únicos y exclusivos en el cabaret. Vamos. Y Alicia podrá decir lo que quiera. Me parece raro que Enrique se haya ido así sin despedirse. Sí, ¿dónde estará? ¿No será que habrán tenido alguna bronca? Yo no creo. Mirá que en la sesión de fotos le eché el ojito y todo y nada, ¿eh? Si el chico le es fiel, ella también le es fiel. Sí, tienes razón. Ojalá no sea nada malo porque cuando algo malo le pasa a alguna de acá... Mira, yo siempre tengo un mal presentimiento. Nos termina afectando a todas. Don Arsenio, busca el sello en la habitación de Enrique. Cierras el sobre con eso. Después buscas a un mensajero que vaya a la sucursal de redacción del diario. Eso sí, quiero que no lo puedan identificar. No quiero que nos relacionen con nosotros. Es un imbécil. Un farsando, un infeliz. Sí, ya veo que te encontraste con Rafael, pero ¿ahora qué te hizo? Estaba bañando en el río y se llevó mi ropa. ¿Tú viniste así desde el río casi desnuda? Sí. ¿Atravestaste todo el pueblo solamente con eso? Sí, Ana, sí. Tú sí eres una valiente. No, no soy valiente, soy una estúpida. Soy una estúpida y por eso se burla cada vez que le da la gana. Ya cálmate. No me voy a calmar. ¿Sabes qué? Buscan a las muchachas de las 4P. Se me ocurre una idea que seguramente lo va a molestar. A por el pueblo.